y muy buenas a todos, si estas en mi canal es porque esta es una canal de comprado y pues el dia de hoy les queria mostrar algo, es un microfono usb que me compre que me han y yo lo queria mostrar a ustedes primero, primero porque lo compre justamente para mi canal muchas personas en mi canal me habian dicho que mi contenido se perdia mucho ya que el audio era malo y pues es entendible ya que mucha gente no escuchaba lo que yo decía y pues yo tambien sabia que mi audio no era muy bueno y pues priorice y compre este microfono y pues ya quisiera mejorar muchas cosas en este canal y ya poco a poco voy creciendo en este entorno y pues este aparte de eso, queria comentarles o queria decirles que a mi me gusta cantar desde hace tiempo pero no soy este, no canto en publico ni tampoco profesionalmente ni nada por el estilo simplemente canto por hobby y asi como todos creo no y pues desde muy pequeña siempre quise tener un microfono donde pueda, donde haga covers y todo eso yo se que es algo raro pero bueno entonces ya que tuve este microfono dije bueno porque no hacer uno y para mi canal, pero dije no cualquier cover entonces se me ocurrió la idea de hacer un cover que sea en español y en japonés pero intercalado me refiero a que una frase va a estar en japonés y la otra en español y asi sucesivamente de hecho es bien, para mi era muy dificil ya que la cancion me lo sabia en japonés pero no en español y pues intercalar palabras asi era como... pero este lo hice y practicó un montón y creo que me quedo no tan mal, no canto bien no canto bien pero este es como que me gusto hacer esto bueno sin mas preámbulos vamos al cover cierto el cover es este la cancion de luz de luna de sailor moon ya que es mi infancia y en el su goods de Mike So hor recognizanами no 33 onsまだ de Lisboa solo en mis sueños te lo comienzo Shikukukai no va sellongosunzen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!